Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a estar probando esta famosa recarga de queratina de la marca de Novex Se hizo muy viral en redes sociales por el buen resultado que deja en el cabello, promete una reconstrucción capital Así es la presentación, es un producto a base de queratina vegetal 100% vegano Esto me encanta porque ustedes saben que los productos veganos son muy buenos tanto para el rostro como para el cabello La presentación es así en forma de tubito Acá en la cajita podemos ver el modo de uso y también nos habla un poquito sobre lo que es el producto Nos dice vida nueva a los cabellos desde la raíz hasta la punta Entonces ya aquí vemos que el producto se aplica desde la raíz hasta la punta Porque hay muchos productos que se aplican solo de medios a punta La queratina es la sustancia más importante y esencial para la salud de nuestro cabello Un cabello sano está compuesto por cerca del 90% de queratina Los cabellos maltratados por químicos, polvos, secados, agresivos pueden tener su cantidad de queratina reducida a la mitad Resultando un cabello opaco y quebradizo El modo de uso nos dice que se aplica de dos formas Para cabellos grasos y para cabellos secos Para cabellos secos con los cabellos húmedos aplique el producto desde la raíz hasta la punta Pide enjuagar, peine de acuerdo a su preferencia Para mejorar el resultado finalice con secado o plancha Para cabellos grasos con los cabellos húmedos aplique desde la raíz hasta la punta Déjelo actuar por 15 minutos y enjuague Usted puede profundizar la acción del producto utilizando un gorro térmico Enjuague el cabello retirando el producto Para mejor resultado podemos aplicar secado o plancha Estas son las dos formas de aplicar Como mi cabello es muy graso yo voy a utilizar el segundo método Que es que me lo voy a aplicar por 15 minutos y retiro el producto Yo me voy a bañar, me voy a lavar el cabello Tiene que aplicar con el cabello húmedo Así que voy y regreso con este rezo Lo primero es lavar tu cabello con el shampoo de tu preferencia Yo estoy utilizando este de Happy Ann Que la verdad me encanta Es de coco y macadamia Tiene un olor espectacular Luego de lavar mi cabello aplico este shampoo y acondicionador Que se llama Blue Plex de la línea Happy Ann también Y me encanta porque es muy bueno para matizar las tonalidades amarillas Los amarillos no deseados Estas tonalidades que a veces se ponen como naranja Esta línea Happy Ann es muy buena Bueno yo soy embajadora Pero no es por eso que les estoy diciendo que es muy buena Realmente es muy buena Es económica Es vegana Sin sal Sin parabenos Sin gluten No es testada en animales Y eso me encanta Y el alisado de esta línea es espectacular Por ahí les voy a hacer un video De el paso a paso para aplicar ese alisado Y también les voy a contar un poquito chismecito De como entré a ser embajadora de esta línea Que me encanta Quiero que vean el cabello antes de aplicar el producto Está así Está deshidratado Muy difícil de manejar Se me enreda muy rápido Es que mi cabello es rebelde Porque como me hice esto Esto me daño muchísimo el cabello Y también utilizo plancha y secador Y aunque uso protector de calor Igual me daña el pelo Así que vamos a aplicar el producto Para ver la diferencia Vamos a dividir el cabello Yo lo voy a hacer en cuatro partes Pero ustedes lo pueden hacer en dos partes Y vamos a comenzar a aplicar el producto Recuerden que tiene que ser con el cabello húmedo Comenzamos a aplicar el producto Desde la raíz hasta las puntas Tratemos de esparcirlo de manera uniforme Por todo el cabello Para que no tengamos más en unas partes que en otras No es necesario echar tanto producto Con un poquito es suficiente Un tip que le doy Es que masajeen el cabello de esta manera Para que el producto se integre muy bien al cuero cabelludo Ya lo apliqué en todo el cabello Y miren todo lo que sobró Yo siento que le eché bastante Puse mi gorrito Vamos a esperar que pase el tiempo Y regresamos Ya retiré el producto Siento el cabello un poquito más suave Mis dedos pasan así, miren O sea, en otros tiempos Mis dedos no hubiesen pasado así Mis dedos se quedan aquí Pero lo siento más suave y manejable Así que vamos a ver que tal nos termina de ir Vamos a ver como queda ya con el cabello seco Yo voy a utilizar este cepillo secador de Revlon Que me encanta Es una de mis mejores inversiones Y para esto también voy a utilizar Este protector térmico Es de Novex Es buenísimo para cuidarte el cabello Antes de aplicar secado o plancha Este protector térmico Es muy bueno para proteger el cabello del calor Y una de las cosas que me encanta Es que te protege hasta de los rayos del sol Es decir, te lo puedes utilizar Si vas a ir a la playa, a la piscina O vas a tomar mucho sol Te protege el cabello Las dos maneras de aplicarlo Tanto para cabello graso Como para cabello seco Es muy fácil de aplicar Así que no les va a tomar mucho tiempo De este lado lo tengo secado con secador Y miren Ay, te siente demasiado suavecito e hidratado Y de este lado lo tengo seco al natural Y aún así, miren como me pasan los dedos Se siente muy suave Me encanta este producto Creo que es de mis favoritos Y lo mejor es que lo podemos aplicar una vez a la semana O cada 15 días Eso dependiendo Que solamente cuesta 6 dólares Y rinde bastante Miren todo lo que me quedó Así quedó el cabello, chicas La verdad es que estoy encantada con este producto El cabello se siente muy sedoso Y se siente bastante suave Miren, se ve como que revitalizado De verdad es que sí vale la pena Si tienen la oportunidad de comprarlo Comprenlo porque realmente vale la pena Y les va a durar para varias aplicaciones Fascinada con el resultado Ustedes déjenme saber en los comentarios Si lo han utilizado Y así quedó el resultado final La verdad es que me encanta El cabello se siente demasiado suave Ligero, sobre todo ligero Se siente muy rico y sedoso Hasta aquí mi gente El video de hoy Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Como yo lo disfruté Haciéndolo para ustedes Les dejo como siempre Mis redes sociales Para que me sigan En Instagram Y en TikTok Ahí estoy subiendo Bastante contenido Y estoy mucho más activa Y desde compartir este video Con las personas Que tú crees que les pueda gustar Este contenido Recuerda suscribirte Y darle a la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Gracias por estar aquí Por quedarte hasta el final Te mando un abrazo Un beso Muchísimas buenas vibras